Me llamo Daniela García y hoy voy a presentar este libro que se llama Marcelina en la cocina. La ilustradora es Sara Sánchez y la autora es Gracia Inglesa. La ilustradora es Miau. Este cuento va de la jirafa Marcelina que cuidaba de su sobrina y a la hora de cenar se dispuso a cocinar. La jirafa Marcelina buscó por toda la cocina y echó una bolleta, una botella llena y la perola humedante. El chulo que dijo antes, la perola humedante hizo un sonido burbujeante. ¡Glu, glu, glu! El olor lo olió la cebra Manuela. ¿Me puedo sumar a esta cena? Yo creo que le falta una pizca de ramas, hojas y palitos. Estaba bailando mientras que echaba las hojas, los palos y las ramitas. En la perola humedante echó lo que dijo antes, glu, 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 ¡ay! ¡Chop, chop! ¡Chop, chop! Hirviendo el guiso cantaba su canción disparataba, glu, 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 ¡chop, chop! Llamó a la puerta al jabalí y le dijo, a esta sopa tan caliente no le falta casi ningún ingrediente. Pero yo le agarraría un plato lleno de baba de caracol. ¡Blaa! El calcetín del jabalí se veía así. Y en la bota del calcetín echó la baba de caracol. Con los palos, ramas y coca-cola. Entró entonces la vecina abelina que se sumó a esta fiesta para darle una buena fiesta. A esta sopa tan caliente casi no le falta ningún ingrediente. Pero yo le añadiría una telaraña fría. Fue hasta el volcón los cajones. Hasta que buscó lo que necesitaba. La perola humeante echó lo que dijo antes. ¡Glu, glu, 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 chop, chop, chop! ¡Glu, glu, glu, chop, chop! ¡Puach, puach! Se veía llegando el elefante con mucha hambre. Y ya está. Echaron hojas, palos, chuches, gusanos, hasta que la pelea oraleante hizo un sonido burbujeante. ¡Glu, glu, 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 chop, chop, chop! ¡Puach, puach, puach! ¡Pss, pss, pss! Y se repitió. ¡Glu, glu, glu, chop, chop, chop! ¡Puach, puach, puach! ¡Pss, pss, pss! ¡Que se desbordó! ¡Puach, pua, 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 pua! ¡Pobre Marcelina! Ella ensuciara hasta los pelos. Y además para cenar no quedara nada, nada más. Una más asquerosa, con una pinta asquerosa. Llegó la sobrina con una ensalada súper rica. Y Marcelina organizó un banquete, sacó pan, fruta, pan y queso y un banquete organizó. ¡Adiós! Espero que os haya gustado este libro. Y si a lo queréis comprar, dadle a este punto y podréis ver otro capítulo. ¡Adiós!